Hola a todos y todas, hoy os traigo otro vídeo especial, es sobre mis 5 lecturas favoritas de 2015 y bueno, vamos con el vídeo. La primera de todas ha sido La cúpula de Stephen King yo me había leído, no, visto la primera temporada de la serie, que hay dos temporadas y me dieron ganas de leerme el libro antes de ver la segunda temporada pues deciros que no me vi la segunda temporada, sino que con el libro quedé a gusto ya así no quise verla por si acaso, porque el libro quedó muy muy arriba en opinión tiene un final inesperado, que para nada te esperas, me ha encantado os dejaré todas las reviews que he hecho en este canal y en el otro aquí abajo en la cajita de descripción, para que podáis ver una opinión más extensa en segundo lugar ha sido una saga de libros, ha sido Blue Exorcist de Kazue Kato también os dejaré los links a los vídeos aquí debajo ha sido mi introducción al manga, me ha enganchado me he convertido en una lectora de manga, de hecho me he leído otros y desde luego los recomiendo totalmente si os gusta el mundo de demonios, exorcismos y tal para meteros en el mundo manga, si veis que miro para aquí es porque tengo aquí apuntado el listado el tercer libro ha sido Abraham Lincoln, Cazador de vampiros de Seth Graham Smith es un libro al que le tenía ya ganas desde hacía tiempo, porque a mí todo el tema de Lincoln me encanta y me decidí a leer este libro y cabe decir que me sorprendió para bien, me enganchó creo que me lo leí en muy poquito tiempo y es otro libro que yo recomiendo si os gusta de vampiros y demás el cuarto libro que recomiendo es Paranormal de Kirsten White es una trilogía, es un libro que me había regalado una amiga que no sabía que era una trilogía me enganchó también si os gusta todo el tema de paranormal, perdón, sensitivos y demás os lo recomiendo y como último libro, otro de manga es el Club del Suicidio de Usamari Furuya como veis todos los libros tienen que ver con cosas paranormales o de vampiros y cosas así el Club del Suicidio me enganchó, es un libro único nada más, os dejaré también el link aquí abajo y bueno, estas son mis 5 recomendaciones de libros que he leído en el 2015 como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí